El día comienza temprano. Escucho el despertador y pienso, tendría que salir a correr. Necesito mate. Tengo trabajo que hacer. Estoy perdiendo el tiempo, tendría que estar corriendo. No puedo correr. Corré ayer. Voy a correr mañana. Está lloviendo. Estoy enfermo. Hace frío. Es muy temprano. Estas son solo algunas de las excusas que tengo antes de siquiera cruzar la puerta. Hay dos tipos de personas. Las que corren y los demás. ¿Por qué corres? ¿Por desutilizarlo? ¿Para sentirme bien? Sí, porque me mantengo firme. Me entreno desde los 12 años. ¿Para terminar? ¿Por? ¿Por mí mismo? ¿Para sentirme mejor? ¿Para estar un poquito en el testado? Nada más. ¿Por qué me hace bien? ¿Por qué soy feliz? ¿Por qué me mantiene bien? ¿Por qué no me hace mal? Porque nos mantiene más jóvenes, vamos a decir. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué les gusta de correr? Nada. Hacer la actividad física, la energía que te genera. ¿Por qué? Porque me gusta. Porque me hace sentir bien. Y no mucho más peso. Liberación. Y después te ir a la cabeza. No, en realidad fue una cuestión física y de... Nada. Poder hacer alguna actividad. Me gusta. Toda mi vida hice deporte y me quedé con esto. Por salud, por bienestar, para despejar la mente fundamental y porque, bueno, me gusta. El grupo siempre es lindo, así que, nada, por eso. Y me hace bien, al cuerpo, a la cabeza. Está buenísimo. Como toda droga, nos gana. Y encontramos el momento del día para tomarlo. Un día sin correr es un mal día. Un día corriendo, bueno, es como cualquier otro. Un día. Sare más rápido que ese taxi. Y que ese perro. Y que ese colectivo. A este seguro le gano. Llego a cruzar antes de que se ponga en verde? ¿Cuántas veces mis pies tocan el piso en un minuto? ¿Podré alcanzar esa sombra? ¿Y a esa? ¿Estas preguntas me estarán haciendo más lento? ¿Estoy loco por pensar así? No me importa. Mientras siga corriendo. Correr sobre pasto, asfalto, adoquines, veredas, tierra. De día, de noche o con lluvia. Correr para concentrarme. Estar en forma. Claridad mental. Divertirme. Ser más rápido. Correr porque sí. Correr es tiempo para pensar. Donde las ideas nacen. Donde los sueños se sueñan. Donde planeo mi futuro. Donde veo mi futuro. Muchas veces me han preguntado por qué corres. Y creo que lo hice para ver si podía. Para desafiarme a mí mismo. Porque si nunca dejás tu zona de confort, ¿cómo sabrías de que sos capaz? Y después de cada objetivo alcanzado, viene la necesidad de otro. De llegar más lejos, más alto y más rápido. ¿Y vos? ¿Tenéis lo que se necesita? ¿Y yo? ¿Tengo lo que se necesita? No pares de correr. No pares de correr. Ajitos. Gracias.